Ay, Manuel. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no nos vamos? Dale. No, no, no hay nada. Dame cinco minutos. Algo tiene que ver. Alguna pista. Algo debe haber dejado. ¿Te parece que eso puede ser una pista? ¡Por favor, es un asco! ¡Todo de mal gusto! ¡Mira! ¡Por favor, shhh! ¡Por favor, no grites! Sí, déjame trabajar, tranquila. ¿Pero qué hacemos acá, Nene? Todo esto es muy peligroso. Si me dejas trabajar, tranquilo. En cinco minutos nos vamos, ¿sí? Por favor, siéntate en algún lado. Siéntate ahí. Y cállate. Déjame en paz. ¿Qué haces acá? ¿Qué es yo? ¿Visitó el bebé? No me olvidaste del pibe. El Cobrita le ofreció guita para que desaparezca. Vení, acompáñate. Sabés que vos tampoco sos bien visto por acá. ¿El Cobrita? ¿Seguro que es Blas? El Cobrita, el hijo de la cobra. Seguro le pagó al bebé para que se callara. No puede ser, pero... No, no, no. ¿De dónde sacó la plata? Es lo que yo no entiendo. ¿De dónde sacas tanto dinero para pagarle a la gente? ¿Quién es millonario ahora? No creo que de su sueldo, de preceptor. No entiendo. Lo que yo no entiendo, mía. ¿Cómo puedes salir con alguien del que no sabes nada? Se nota que no lo amas. Puede ser. Y entonces, ¿cuál es el sentido de seguir juzgando a la novisita? Me dejó querer. A él le hace bien y... Y a él me encanta. Hasta para las cosas del amor eres una egoísta. Mía. Te quería agradecer la súper recotra, Archie. Buenísima carta que me mandaste. No dice más de lo que siento. No, sí, pero decirme que yo sea tu hada madrina, o sea, como que gracias. Dama de honor. Bueno, dama de honor, o sea, como que estoy re agradecida. Bueno, pero no me tenés que agradecer nada, Feli. Es todo lo que soñé en años de amistad. ¿Y qué tiene que hacer la hada madrina? No, dama de honor. Bueno, es así como... Como que las dos personas más cercanas a mí son las dama de honor, ¿entendés? Son como las madrinas. Las invitadas especiales. Claro, pero ¿qué hago yo ahí? Bueno, me tenés que acompañar a la recepción, por ejemplo. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Y también me tenés que acompañar a cortar la torta. Pero ojo, ¿eh? Ojo con comer torta con el dedo, ¿eh? No, así no. Bueno, y también me tenés que acompañar al frente a hablar con mis invitados. Y bueno, todo eso. Es lindo. Es un sueño. Sí, es un sueño. Vos sabés que yo fui a tres fiestas de 15 y nunca vi el rol de la hada madrina. Bueno, bueno. Por eso, justamente, justamente, quiero que mi fiesta sea la más original. Es que todos mis invitados se den cuenta de las personas que más quiero en el mundo. ¡Feliz y Vico! Bueno, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? Eh... Una pregunta, ¿no? Sí. ¿Se puede ser amada... Hada madrina... Hada madrina... Hada madrina a distancia? Dame de honor, pero... Pero, ¿por qué? Porque... Yo no voy a ir a tu fiesta, mía. ¿Qué? O sea... Para mí es muy feo ir a una fiesta y... Y estar siempre sentada en un costado. Y que nadie me hable, ni... Ni me invita a bailar, ni nada. Y me parece que... Que vos sos mi amiga y me tenés que entender que... Yo no quiero ir. Tengo una reunión con Duno, te voy a mostrar la foto. Bueno, pero esto es mucho más importante. Se trata de la fiesta. Si querés ser el fotógrafo, tenés que ser la pareja de Feli. No. No me parece que esté bien lo que me estás diciendo. Aparte, vos sola no decidís. ¿Perdón? Sí, también está Maritza. Ay, Maritza, por favor. Mirá, está tan loca que no puede decidir ni qué zapatos ponerse. ¿Tan loca está? A ver, contame cómo es, dale. ¿Por qué te interesa tanto? ¿No tendrás onda con ella? No, para nada. Pero quiero saber cómo es. ¿Por qué? Porque me hizo una y me gustaría devolverle el favor. Nada más que por eso. No, mira vos. Dale. Devolveme el favor, a ver. Ay, ¿qué haces en pijama y con Tomás? Vos callate, dale. No tengo por qué hablarte. Ay, no. Ahora tenés que devolverme dos favores. Bueno, yo te dije que estaba mal, eh. Ay, pero no pensé que para tanto. A ver, a ver. Hay una tarjeta. ¿Y ya sabés quién te la mandó? No, no sé quién me la mandó. Mira, lo único que sabemos es que esa persona tiene un gusto pésimo, porque esa flor es mi vida. Disculpame que te lo diga, pero son horribles. Bueno, igual eso es lo de menos, ¿ok? Acá lo único que quiero saber es si es un misterio o un chiste. Ojalá que sea un chiste. Ay, nena, ¿por qué decís eso? Bueno, porque estoy harta de los misterios. Me parece que lo decís por Blas, ¿no? Sí. Sí, no sé. Manuel cada vez trata de averiguar más cosas sobre él y yo cada día sé menos. Bueno, igual no me hables de ese tipo porque sabes bien lo que pienso de él. Habla con Feli. Va, aunque Feli ahora está medio mal por lo que le pasó con Simón. No te preocupes, no te preocupes. ¡Problema solucionado! Mira, tengo que hablar con vos. Estamos hablando, nene. Es un minuto nada más. Gracias. Sí, así va. Te quería decir que no voy a ser el fotógrafo de tu fiesta. ¿Perdón? No sé si entrás al salón con una sonrisa así bien grande que se me da a los dientes o con una sonrisa sutil. ¿Qué opinás? Ay, mía, te quedan bien los dos. Yo qué sé. Mía. Colucci. Llegó esto para vos. Ay, gracias, Gloria. De nada, de nada. Seguro que son los papeles de Sonia que yo estaba esperando. ¿Qué es? Que son... Es el seminario de la visa. Que yo se los di a Sonia para que ella los complete. ¿Y qué haces con eso? Y bueno, no sé. Según acá dice que se los tengo que dar a Peter y él los tiene que llevar. ¿Escuchó esto? Mirá. Ocupación desconocida. Monto con el que ingresa a los Estados Unidos 20 patacones. Es una delirante Sonia. ¡Genial! Con esto no me dejan pisar Nueva York ni a él. ¿Qué pasa? ¿No estás contenta con esto? Sí, pero... No sé. Al hablar de mi papá me acuerdo de Manuel. Todo el tiempo me lleno la cabeza contra Blas. Mirá, mía. ¿Por qué en vez de escuchar a Manuel todo el tiempo... ¿Por qué no vas a Blas y le preguntas qué le pasa? ¿Qué tenés miedo a lo que te va a contestar? Por tu culpa. No puedo estudiar nada, nene. Me dijiste que no había prueba. ¿Por qué te preocupa? Si vives diciendo estupideces en el que este hermano te va a ir. Bueno, chicos, espero estén bien preparados porque el examen es largo, ¿eh? Ah, bueno. Parece que... Bueno, duelen más silencio, ¿eh? Vamos a empezar con la prueba. Bueno, vamos a entregarlo. ¿Puedo salir? Sí, mía. Gracias. Mía, ¿podemos hablar? No tengo ganas, Manuel. Ok. Gracias. ¿Le preguntaste a tu novia sobre el tugurio ese al que va? ¿O de dónde saca tanto dinero? ¿O por qué compra el silencio de la gente? ¡Manuel! ¡Es todo invento eso! Haber decidido por qué le tengo que querer a alguien desconocido. ¡Es todo mentira! Ok, está bien. Hay una sola manera de saber si tu novio es millonario. ¿Cuál? A ver. Pídele dinero. Dile que tu papá no te quiere dar dinero para tu fiesta de 15 y que si, por favor, él te puede prestar. ¡Pero no! ¡Nenio! ¡Vos estás loco! ¿Qué tenés en la cabeza, nene? ¡Pensá! Que yo nunca haría una cosa así. Solo una mente retorcida como la tuya es capaz de hacer una cosa así. ¿Estás? Bueno, estoy trabajando. ¡Pero ese borre urgente! Por favor. Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Blas... Perdóname, yo no quise interrumpirte. No, está todo bien si sabés que vos sos mi prioridad. ¿Qué pasa? ¿Te está molestando Aguirre? No, no, no. Esta vez el mexicano ese no es. Bueno, entonces ¿quién te está molestando? Mi papá. Mi papá. Desde que está con esa culebra, no sé, no me registra. Bueno, ¿y qué te hizo ahora? Nada. No, no me hizo nada. Pero no me quiere prestar plata para mi cumpleaños de 15, ¿entendés? O sea, yo tenía todo planeado, era mi sueño. Tenía todo lindo, preparado. Y ahora me tengo que olvidar de ese sueño, ¿entendés? Bueno, ¿querés que yo hable con él? No. No serviría para nada. Me gustaría ayudarte, pero no sé cómo. ¿Puedes ayudarme? ¿No me podrías prestar un poquito de plata, aunque sea para hacer un fisting chip con mis amigas? No. Voy a hacer algo mejor. Te voy a pagar toda la fiesta y es un regalo mío. ¿En serio? Sí, sí, no quiero que te fijes en gastos. Quiero que es una fiesta maravillosa, soñada, el mejor catering, el mejor hotel, las mejores cosas. Quiero que eso sea espectacular, que salga perfecto y que vos no tenías absolutamente nada.